Oh, tú, la ladrona que me robó, besó mi corazón, tu cuello guarda, van para mañana. Ah, casi no sabes tú, porque razonas sin consultar, si te llamas lo que es la vida, me enamoré de ti, como dice tu, mi corazón, tu cuello guarda, van para mañana. Ah, casi no sabes tú, porque razonas sin consultar, si te llamas lo que es la vida, me enamoré de ti, como dice tu, mi corazón, tu cuello guarda, van para mañana. Ah, casi no sabes tú, porque razonas sin consultar, si te llamas lo que es la vida, me enamoré de ti, como dice tu, mi corazón, tu cuello guarda, van para mañana. Ah, casi no sabes tú, pero me quieres rezar a mi mamá. El ser más maravilloso de esta tierra, es la mujer con vergüenza con sentirla, vamos a sentir de este tema, que se llama Atrapados, se lo enviamos. Ah, casi no sabes tú, porque razonas sin consultar, si te llamas lo que es la vida, me enamoré de ti, como dice tu, mi corazón, tu cuello guarda, me enamoré de ti. Y mi corazón, tu cuello guarda, ni nada, te llamas lo que es la vida, me enamoré de ti, como dice tu, mi corazón, tu cuello guarda, me enamoré de ti.